Tu madre, hija de puta, tu madre, tu madre, puta Joder, estás en el culo, tío Sí, fuera Eh, levántate que el costi se está curando Tiene que estar por ahí el costi curándose Joder, puta Mátalo, que está de espalda Sí, sí, pero sí hay un toque Oh, me ha puesto el gas, eh, hija de puta Aquí está, aquí está el hijo de puta Sí, sí, pero me ha puesto el gas y mira mi vida, eh Mierda Nada, está un pixel, estamos todos perdidos Cúrate, Trans, fúrate, que se está curando él Yo te aviso, si me mueves La está curando, ¿no? Sí, la está curando Sí, la está curando, ven, Trump, ven Ya la levantó Fuera Aquí está la otra, aquí está la otra Fuera, los dos, a tomar por culo A tomar por culo los dos, hostia No, 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 no